¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo video al canal de la tienda Hoy os traigo la tienda de Fortnite, como ya sabéis, cada día os traigo Así que chavales, antes de empezar con el video, agradecería que si no me estás apoyando en la tienda Que me apoyases con este código azuloproceso Si lo pones, vas a ganar todas las partidas en Fortnite como las he ganado yo Y no hicimos relación, pues vamos a ver que toca hoy en la tienda, chavalitos Sinceramente, ha tocado esta mascota Gunner, mil pavitos y Electro Swing Épico, eh, que vuelva a salir Electro Swing otra vez, eh, muy bien Y nada, vuelto a salir a estas dos skins, especialista de reconocimientos Birded, eh, Velocidad Y el Velociractor Y este camuflaje que ha vuelto a salir del sorbete Y nada, esta sería la tienda de chavales Y nada, recordad, si este video se vio ayudita y os ha gustado la tienda de hoy Pues agradecería que me apoyasen con mi código declarado como EdithYoutube193 Si no, me estás haciendo muy mal, me parece Y nada, y si, como digo, si sois nuevos, suscribiros al canal Que se agradecería un montón Y así me ayudará a llegar a un montón de suscriptores cada día Y nada, y sin más dilación, pues Espero que os haya gustado el video Si es así, compartidlo Y nos vemos en un próximo video y todo Adiós